Música Quise quitar el sabor de tus besos Con otra traté de arrancar tu recuerdo y fracasé Inútil fue Intentar ser infiel y olvidarte De tanto sufrir casi llego hasta odiarte Y tal vez me equivoqué Por más que quise no logré sustituirte Y vuelvo a ti porque mi corazón existe Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuando Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder comparar Te amo con mi cuerpo y mi cuerpo y mi cuerpo